¿Qué es la parte importante del final? Lo genera un cierto nerviosismo, así que si veis que mi voz se quiebra o que me muevo demasiado, os ruego que me disculpéis. Yo soy un publicitario raro, mi formación no es de publicitario, yo estaba estudiando historia, había terminado la carrera y estaba haciendo una tesis doctoral sobre una expedición que fue a América en el siglo XVIII, entre 1796 y 1802, nada que ver con la comunicación. Y entonces mi suegra me dijo, deberías de hacer un máster en Administración y Dirección de Empresas, porque me he enterado que en Estados Unidos la gente de Humanidades tiene una cierta facilidad para el desarrollo de las empresas y de hecho el padre del management, que se llama Peter Drucker, era un historiador austríaco. Así que, bueno, pues me puse a hacer un máster en ICADE y cuando estaba en el segundo año del máster me encontré con un amigo y me dijo, oye, deberías de acercarte por Contrapunto, que es una agencia de publicidad donde están buscando un ejecutivo espabilado. Y me fui allí. La verdad es que yo no tenía ni la más remota idea de lo que era una agencia de publicidad, no sabía en absoluto qué es lo que ha sido un ejecutivo de cuentas, no sabía qué era Contrapunto, que era una de las agencias más importantes del país en aquellos momentos y lo único que sabía era lo que era ser espabilado. Y ahí aprendí mi primera lección. La primera lección es que yo no quería contradecir a la persona que hablaba antes de mí, pero a mí me parece que el conocimiento ya no pesa. Vivimos en un mundo que no es que esté en transformación, es que os vais a tener que estar reinventando permanentemente. Y si me ha pasado a mí, que soy bastante mayor que vosotros, yo creo que vosotros vais a tener que reinventaros del orden de cuatro o cinco veces, con lo cual los conocimientos que tengáis hoy probablemente dentro de cinco años no os van a servir para gran cosa. Y esto sería bueno que lo tuvierais presente, porque todo el conocimiento está aquí. Cualquier cosa que queráis buscar está aquí. Luego hay que ir un poquito más allá del conocimiento. Esa fue la primera lección que aprendí. La segunda lección fue que era una agencia de publicidad. Y me di cuenta que una agencia de publicidad, y es una ventaja maravillosa para cualquiera de vosotros, es que es el mundo en pequeñito, porque yo creo que solo hay cuatro profesiones. Están los que idean las cosas, los que las crean, los que las diseñan, los que se les ocurren. Es el mundo de las ideas. Y eso en una agencia de publicidad se llama el departamento creativo. Eso lógicamente hay que producirlo, hay que hacerlo, hay que convertirlo en una realidad. Y entonces surge un departamento que es el departamento de producción. Pero eso lógicamente tiene que servir para algo. Y ese algo es gestionar los clientes, vender los productos. Y entonces está el departamento de cuentas. Y luego el otro que no, se interesa gran cosa, porque es que todo esto genera muchísimos papeles, hay que hacer declaraciones de la renta, pagar las cosas de la tesorería, la seguridad social. Y entonces hay un departamento de administración. Pero supongo que ninguno de vosotros estáis interesados en trabajar en un departamento de administración, porque si no probablemente no estaríais aquí, sino preparando ya unas oposiciones para ser auxiliar administrativo. Bueno, esa fue la segunda lección que aprendí, que una agencia es el mundo en pequeñito. Y que por lo tanto tiene muchas posibilidades para todos. ¿Qué es lo tercero que aprendí? Lo tercero que aprendí yo creo que lo ideal es que lo veáis. Y así os aburrís menos, porque siempre una persona hablando es más aburrida que cuando vemos una peli. Y es, ¿qué es lo que hace un publicitario? ¿Qué es lo que se hace en una agencia de publicidad? Porque se hacen fundamentalmente dos cosas y quiero que las veáis. Entonces, dentro vídeo. Yo es que detesto las fiestas del pueblo. Pero todo el señor vengo a bailar. Buenas. Vengo por el diagnóstico. Ya sí. Estamos aquí todos un poco desquiciados, ¿eh? Esto es una pandemia y de esta no se libra nadie. ¿Pero qué nos pasa, doctor? Es amor. Eso va a ser odio. No, no. Es amodio. ¿Cómo que amodio? ¿Y eso es grave? Yo me encargo, doctor. En este país somos así. Nadie odia al 100% y nadie ama al 100%. Nadie es incondicional. ¿Cómo no nos lo han dicho antes? ¿No hubiéramos llegado hasta aquí? El amor se mezcla con el odio y viceversa. Y es que nos pierden los sentimientos. Somos hipérboles emocionales. Amodiamos. Le pasa a ella. Y nos pasa a todos. Amo a mi cuñado. Hasta que se pone a contar ese chiste. Y hace una abeja en un gimnasio. ¡Zumba! Que lo odio. Amo la prensa de este país porque tiene el poder de influir en la opinión de la gente. Y la odio por lo mismo. ¡Qué asco de equipo! No puede ser, no puede ser. Más malos que el lunes en enero. ¡Sois grandes! ¡Os amo! Saladitos perdidos, los pobres. Yo amo odio las redes sociales porque cualquiera puede decir lo que le dé la gana de cualquier tema. ¿Me da este meme? Pero mola. Lo comparto. Ese es el pico. ¿Qué es talado? Que yo la odio, que la quites. ¡Exacto! Esquizofrenia banderil. ¿Qué es tal? ¿Qué es tal? Esto es tela, tela. Igual es eso. Igual es que está ahora barata. La tela, digo. ¡Rero! Yo es que soy absolutamente amodioso. Pues va a ser que sí, hijo. Tú sí que eres amor, amor. ¿Cómo yo? ¿A que sí, señora alcalde? Hasta luego, Lucas. Es que es tan fácil amodear las cenas de empresa, la operación asfalto, la picaresca, los puentes cada dos por tres. Las dosis de la tarde. Tú coge dos. Para alimentar el amodio. ¿Con esto me juro? No, pero si lo compartes con alguien, te sentará genial. Comparte, comparte. Amamos y odiamos según nos sentimos. Según nos va. Un abracito, hombre. Según los titulares de los periódicos, pero lo bueno es que, si amamos o odiamos, es que nos importa. Y si algo te importa, tiene cura. Somos creadores de historias. Eso es lo que hacemos. Crear historias. Narrar historias. Preparar historias. Porque la publicidad no trata de informar. Esto es un anuncio de unos tíos que venden pavo y cerdo en lonchas. No, no parece que sea muy relevante. No vendemos. No informamos. Creamos historias. Somos forjadores de historias. Y hacemos otra cosa también muy interesante. Y es lo que vais ahora a ver. Que es crear cosas nuevas. Dentro vídeo. Debería de haber un vídeo. Están en ello. Este tiempo me lo descontáis, claro. Bueno, como van a intentar hacerlo, lo que vais a ver a continuación, lo que habéis visto es una parte. Que es contamos historias. Narramos historias. Tenemos ideas para interpretar el mundo y transmitírselas a alguien. ¿Para qué? Para cambiar nuestra mentalidad. Para hacer que paguemos impuestos. Que compremos letras del tesoro. O que luchemos por la igualdad de los sexos. Y también para hacer otro tipo de cosas que tienen que ver con fortalecer las marcas. Hacer que las marcas sean empáticas. Y este es el tipo de campañas que hace que una marca sea empática para nosotros. Y por eso las marcas que son empáticas las sentimos mucho más próximas y las compramos. Y por eso la gente prefiere tener probablemente un iPhone a tener un Nokia. Vamos a ver otra de las cosas, que es crear conceptos nuevos. Vamos a ver otra de las marcas. Vamos a ver otra de las marcas. Vamos a ver otra de las marcas. Cuando la gente ve en Argentina este tipo de campañas, cuando ve estas cosas que son ideas nuevas, diferentes, aplicadas a las marcas, pues es mucho más probable que compren un televisor Samsung a que compren un televisor Philips. Como tengo 45 segundos, solo quiero contaros lo último. La policía tiene su lado oscuro, su fuerza maligna. Yo me di cuenta de ella cuando un día hace aproximadamente 20 años me dijeron que teníamos que rejuvenecer el target de los fumadores. Y como tenía dos niñas de aproximadamente 10 años, decodifiqué muy bien el mensaje. Se trataba de intentar que mis hijas fumaran y tuvieran cáncer de pulmón. Ese día decidí que yo había cosas que no iba a hacer. Para despedirme, para finalizar, os han engañado con una cosa que es muy relevante y es pensar que estamos aquí para ser felices. Yo no creo que estemos en esta vida para ser felices. Creo que estamos en esta vida para vivirla intensamente. Para vivirla con coherencia, con honestidad y sacarle todo el poder que podamos, todo el jugo que podamos. Para hacer eso que dijo Nelson Mandela de ser el capitán de mi alma, el dueño de mi destino. La publicidad es vivencia. La publicidad son ideas y es desarrollar esas ideas. Muchas gracias. Gracias.